Abril 1993, Colombia Medellín. Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, el hombre que controlaba el aparato militar de Pablo Escobar Gaviria. Conocido en el Bajo Mundo, como el Rey de los Bandidos, se abrió camino en la mafia, tras demostrar su inteligencia para el manejo del sicariato. Era extremadamente cruel, desalmado, feroz, y sanguinario. Nunca le temblaba el pulso, para dirimir cualquier situación. Fiel a Pablo Escobar como pocos hasta su muerte. El Chopo era, sin duda, el hombre que tras la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, había asumido el control militar del cartel bajo la ley del miedo. Si ustedes lo matan habría de decir uno de los delatores, el día de su muerte se acaba el problema, porque él le mata la mamá, los hijos y la esposa a quien lo delate. Pero ¿cómo fue casado? El 6 de enero el gobierno ordenó la suspensión del uso de busca personas en Medellín y obligó a los agentes de la organización a volver al obsoleto sistema del teléfono. Para el 18 de marzo, el bloque de búsqueda tenía bajo vigilancia tres importantes líneas halladas en una agenda de Escobar, encontrada el 22 de julio tras la evasión de la catedral. Huellas en la catedral correspondían a familiares de enlaces próximos a la organización, Carlos, Jorge y el señor H, tres hombres de quienes apenas se conocían algunos rasgos físicos. Pero solo hasta ese día las líneas empezaron a sonar. Carlos y Jorge acordaron una cita para las 11 de la mañana del 19 de marzo, en la esquina de la calle 47 con Carrera 80, cerca del Parque de Berrío. A partir de esa hora treinta agentes encubiertos se mezclaron en un sector atestado de peatones que deambulaban de un lado a otro. No se tenían fotos y ninguno de los hombres del bloque los conocía. Allí estuvieron hasta las 12.30, hora en que un oficial, decepcionado por el aparente fracaso, se comunicó con la escuela Carlos Holguín para decir, el objetivo no llegó. Apenas faltaba una unidad por retirarse cuando uno de sus ocupantes exclamó, esos dos se parecen a los de la descripción, vamos. La detención dejó atónitos a los dos terroristas, pues cuando llegaron al sitio cambiaron de lugar. Lo que habría de venir después sería una cadena de seguimientos y vigilancias de 24 horas que culminaría con la detención de los principales enlaces terroristas de El Chopo. Ya en el interior del vehículo, del bloque de búsqueda uno de los detenidos dijo, vea como prueba de lealtad con ustedes, les voy a entregar un armamento que tengo escondido. Los cinco fusiles R-15 fueron hallados en un escritorio de doble fondo por funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría en el poblado. Pero el delator fue aún más allá. Cuando el vehículo ingresó a la escuela Carlos Holguín, preso de la angustia, dijo saber del lugar en donde el cartel había instalado el centro de abastecimiento de explosivos, una finca en cercanías de Huasca. Si me perdonan yo les entrego esa dinamita, yo las he colocado a todas, a mí no se me cayó ninguna. Mientras viajaban en un avión de la policía hacia Bogotá para ir hasta la finca de Huasca, los hombres del bloque rastreaban una llamada en la línea del señor H. Hermano de Frank, terrorista de confianza del cartel. Las capturas se mantuvieron en secreto. Por eso el 19 de marzo, el señor H. contestó una llamada del hombre más próximo a El Chopo. La orden era informar a Frank, su hermano, de una cita en la heladería Mimos de Medellín. Inmediatamente después los dos se comunicaron entre sí y acordaron un encuentro en la calle 51 con carrera 45, en el sector de la playa. Sobre este hombre tampoco se sabía nada de su aspecto físico. Apurados por su captura, los persecutores se desplazaron hasta el lugar en compañía del detenido, el primero de los capturados, que desde el vehículo señala a un hombre que se encuentra parado en el lugar. Han transcurrido apenas 30 minutos después de esa captura del hombre más próximo a El Chopo. Camino a la escuela Carlos Holguín, preso del pánico pues supone que lo van a asesinar, apenas escucha lo que se le dice, vea parce usted tiene que ayudarnos a ubicar al patrón, porque a todos nos tiene en la olla. Entonces decide hablar. El vehículo del bloque de búsqueda se detiene, a un lado de la calle 51 cuando dice, yo tengo que verme con El Chopo, a las 2.30 para llevarle el almuerzo, él debe estar viendo el noticiero. En la Carlos Holguín, las patrullas han recibido órdenes de desplazarse a los dos sitios señalados, la casa de la carrera 54B, y, 58 a 69, en el centro, el edificio de Bancoquia, en la calle 53 con carrera 49 en el centro de Medellín. Mientras los hombres del bloque, derriban la puerta del apartamento 2000, de El Chopo, en el piso 20 de esta edificación, Castaño tenía un lujoso apartamento. Hasta allí llegó un grupo especializado de ocho hombres del cuerpo elite de la policía, guiados por un hombre encapuchado. Era Juan Caca, él fue quien orientó a las autoridades, según fuente oficial. La operación fue rápida. Cuatro de los agentes lograron con sigilo abrir la puerta sin que El Chopo se percatara. Cuando se dio cuenta, salió disparando de la habitación en la que se encontraba solo, tirado en la cama. Pese a que vació todo el proveedor de su pistola, ningún disparo alcanzó a alguno de los agentes, que respondieron con sus armas dándole muerte en el acto. En su cuerpo se registraron 48 orificios de bala. En el piso tallado en madera del apartamento, quedó tendido el cuerpo del hombre encargado de la seguridad de Escobar, y por quien el gobierno nacional estaba ofreciendo 100 millones de pesos, por su ubicación. Castaño, de 40 años de edad, tenía un pantalón jeans azul, zapatos negros y sin camisa. Esto permitió descubrir en su cuerpo un tatuaje en forma de águila. Su rostro aparecía diferente, en relación con las fotos que publicaban en la televisión y los periódicos, porque se quitó el bigote. En su poder se encontraron dos cédulas, una a nombre de Uriel de Jesús y Guita Gaviria, de la estrella, y otra a nombre de Gilberto Antonio Jaramillo Cañas, de Yali. Desde el balcón del apartamento, que constaba de tres salas y dos habitaciones, se contempla el Parque de Bolívar y la Basílica Metropolitana. Sus baños eran enchapados en mármol, había mesas de centro con vidrios gruesos. Paredes blancas, agrietadas por los disparos, colgaban cuadros de arte religioso y una acuarela de una mujer. Asimismo, las autoridades encontraron un par de zapatos de mujer, un coche y un caminador para bebé. Por lo que se cree, convivía, con una mujer y un supuesto hijo. Los investigadores también seguían la pista de otra mujer, que mantenía, una relación con el chopo, la cual los llevó a la captura de otro hombre cercano, se trataba de, el latino dado que, la muchacha era su hermana. De esta manera se logró, prácticamente desmantelar la red del chopo. Por declaraciones de los delatores, se supo que el mismo Pablo Escobar, había estado viviendo en aquel lugar. Así como numerosos sobres con cartas, que fueron objeto de análisis de las autoridades. Los voceros del bloque de búsqueda, declararon en su momento, Escobar ahora, está más aislado y solo que nunca. Luego de la operación, ocurrió un hecho curioso, que llamó la atención de la Fiscalía, los terroristas que delataron al chopo, exigieron el pago de la recompensa, petición que fue negada de plano por las autoridades, pues su muerte fue el resultado de una operación del bloque de búsqueda. Inicialmente el 11 de diciembre de 1992, se creyó que el el chopo había caído abatido, fue confundido con Arroyave, un hombre, que trabajaba para el palomo dado que se tenía muy poco información y fotografías del chopo. Igualmente, el cuerpo hallado junto al de Arroyave, fue identificado como el de Robin Eulogio Muñoz Mosquera, alias Tilton hermano de Tyson y de Dandenis. Tras la baja de Chopo y, las capturas a Juan Carlos Londoño Sánchez, alias Juan Caca, Luis Fernando Acosta Mejía, alias Ñangas, Guillermo Gerardo Sose Navarro, Memo Bolis, John Jairo Posada, alias Titi, alias Vanessa, alias El Latino, alias La Lorena, alias El Tuso Ugurrumino. Mientras que, José Luis Ospina Álvarez, alias Pasquín fue dado de baja tras resistir el arresto. Asimismo, las autoridades hallaron una caleta con tres toneladas de dinamita, capturaron a 22 hombres más de la red del chopo, decomisaron 32 armas de fuego y municiones. Tras la baja del chopo, los ocho oficiales quedaron detenidos, tuvieron que demostrar, que podían encajar esa cantidad de disparos, sin que sus ametralladoras se fueran hacia arriba. La sospecha era que encontraron a Castaño durmiendo, indefenso y lo fusilaron sin oportunidad a nada. Poco se sabe que fue de la vida de su mujer, llamada Beatriz, y de sus hijos, como nada se conoce que fue de su dinero, dado que el chopo era muy reservado, se calculaba que para la época tenía varios millones. Gracias. 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 Gracias.